En el mundo de la perfumería y en los perfumes existen varias reglas que todos debemos de seguir para poder tener la mejor experiencia al momento que estemos utilizando un perfume. Si quieres saber cuáles son estas reglas básicas que todos debemos de seguir al momento de utilizar un perfume, quédate conmigo. ¿Cómo estás muchachón? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más contigo y en estos videos de perfumes tú sabes que me encanta hablar de ellos y son mis favoritos y muchos de ustedes también muchachones son sus videos favoritos. Por eso el día de hoy les vengo a hablar sobre reglas básicas que quizás ya las sepan, quizás algunas cosas no las sepan, pero el día de hoy se las voy a decir. Así que si tú quieres saber cuáles son estas reglas que todos debemos de seguir al momento de utilizar un perfume, quédate conmigo. Regla número uno y es que antes de aplicar tu perfume, toma en cuenta cuántas atomizaciones debes de aplicar de ese perfume que llevas. Cuántas atomizaciones te pongas o apliques de ese perfume es dependiendo al lugar al que vayas a ir. Es un lugar abierto, quizás necesites un poco más de atomizaciones del perfume o es un lugar cerrado donde necesitas llevar un poco menos de perfume o la cantidad exacta para no marear a las demás personas. Regla número dos y es, toma en cuenta el lugar, la temporada del año, la hora del día al que vas a aplicar tu perfume y vas a estar utilizándolo y sobre todo y muy importante, el clima. Todos estos factores son muy importantes a considerar antes de aplicar o seleccionar el perfume que vayas a utilizar. Pregúntate si es primavera, otoño, verano, invierno. ¿Es por la noche, por el mediodía o por la tarde? ¿Está haciendo frío, está haciendo calor, es un clima templado? ¿Qué tan cerca estaré de las demás personas al momento de convivir o conversar con ellos? ¿Es un lugar abierto, es un lugar cerrado? Después de responder todas estas preguntas, será mucho más fácil seleccionar el perfume que quieres utilizar en ese momento. Y sobre todo, es lo más importante, saber cuál es el más indicado y el mejor para la ocasión. Regla número tres y es una regla muy importante y es que debemos aplicar nuestro perfume siempre cuando estemos limpios. Y sobre todo, oliendo bien, y oliendo bien me refiero a nuestro humor, que estemos limpios, que no estemos oliendo a sudor, a mugre o a alguna otra cosa. Ya que si no estás limpio o no estás oliendo bien y piensas que vas llegando del fútbol, vas llegando del gym, vas llegando de cualquier lugar donde estás todo sudado, o incluso al final de nuestro día, muchas veces nuestro humor corporal ha cambiado y ya olemos un poco mal. Y si piensas que con aplicarte tu perfume vas a disfrazar el mal olor, estás haciendo todo lo contrario y estás resaltando con mayor razón el mal olor que estás teniendo. Ya que tu mal olor se va a mezclar junto con el perfume y eso no va a oler nada bien. Por eso siempre debes estar limpio y oliendo muy bien. Regla número cuatro y es que no expongas tu perfume a el calor. No lo andes guardando en el carro, en el baño o en algún lugar donde esté expuesto a el sol o a la luz de forma directa. Los perfumes se deben de guardar en un lugar donde no les dé la luz, donde no haga tanto calor y en un lugar seco. Son las tres formas en las que debemos de cuidar nuestro perfume. No debe estar expuesto a la luz, no debe estar expuesto a altas temperaturas ni tampoco en lugares muy húmedos. Por eso el baño es el peor lugar donde podríamos tener nuestros perfumes. Ya que si nuestros perfumes se exponen a altas temperaturas y se calientan, podrían llegar a perder su color principalmente, su aroma y sobre todo también su duración e ir cambiando. Las altas temperaturas pueden cambiar el aroma de nuestro perfume y sobre todo que no nos dure tanto tiempo. Regla número cinco y es que tu perfume lo debes de aplicar en las zonas indicadas en tu cuerpo. El aplicarlo en estas zonas ayudará a prolongar la duración y también la proyección de tu perfume en ti. Regla número siete y es que no debes de frotar tus perfumes al momento de aplicarlos. Muchas personas al momento en que se aplican el perfume empiezan a frotárselo aquí y acá en todas partes del cuerpo, pero lo que están logrando es calentar el perfume y que éste cambie su aroma y también su duración. Por eso es muy importante simplemente aplicarte el perfume directamente en tu cuerpo y lo dejas secar normal sin estarte frotando, sin estar aplicando. No, simplemente lo dejas ahí que seque y listo. Regla número ocho es no apliques tu perfume en tu ropa. Cuando aplicamos nuestro perfume en nuestra piel se adapta a nuestro pH y digamos que cambia en cierta forma el aroma y si lo llegamos a aplicar en nuestra ropa el perfume tendrá otro aroma si lo queremos ver en nuestra piel y otro aroma en nuestra ropa, por lo que se hará una mezcla entre ellos dos. Además que al aplicar tu perfume en la ropa corres el riesgo de que el perfume manche tu ropa y al final de día andas con una mancha como humedad en tu ropa. Y pues bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que sepas cuáles son las reglas básicas de los perfumes. Si por ahí tienes algún perfume expuesto al sol o a altas temperaturas, no lo debes de traer en el carro. Pero súbelo siempre a tu cuarto en un lugar donde no le dé tanto el sol, donde no le dé tanto la humedad, donde no esté tan caliente. Siempre, siempre en los lugares secos. Ya sabes cómo aplicar tu perfume en las zonas que lo debes de aplicar. Y sabes que siempre debes de aplicarte tu perfume con la piel limpia y no estar todo sucio. O que si quieres disfrazar un mal olor te vas a aplicar tu perfume porque harás completamente lo contrario. Ya sabes cuáles son estas reglas básicas que te quería venir a compartir. Espero te haya gustado y te hayan servido sobre todo. Ya sabes que si te gustó y te sirvió este video, da like y no te olvides también de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Deslices en el momento exacto cuando te llegue una notificación en tu celular y serás de los primeros en venir a ver mi video. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción. Tengo Twitter, Facebook e Instagram, pero en esta ocasión sígueme en mi Instagram porque ahí siempre a través de mis Instagram stories te estoy dando reseñas breves en 30 segundos de algún perfume o el perfume que esté utilizando en el día. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana en un nuevo video. Good luck.